Hola amigos, amigas, campeones Quería hacer este corto video Aprovechando que estoy de vacaciones Una vez más Me encuentro acá en Hawái En la isla más grande de Hawái En un resort Que creo que se llama Haulaula Los nombres son bien raros acá Les quería mostrar Un poco del escenario natural Que tengo a mi alrededor Donde las playas son realmente Con arena blanca Y palmeras Y yates Y todo lo que uno siempre soñó De estar, de vacaciones Prácticamente vivir En un lugar así Bueno, ese fue al menos uno de mis sueños Cuando yo comencé Anyways Este video principalmente va enfocado A felicitar el esfuerzo De muchas personas que están viendo este video De que han hecho un excelente trabajo En términos del crecimiento de su negocio Pero quería abarcar un punto Que lo tocamos acá en un seminario Que tuvimos forma local De lo que se llama El reclutamiento de los clientes ¿Ya? Porque mucha gente está Teniendo buena cantidad de clientes Está teniendo, si tiene un club de nutrición Teniendo buena cantidad de gente en el club Pero uno de los factores más determinantes Que va a apoyar el crecimiento De una persona Que quiere decir Lograr los fines más grandes Tener mayor cheque de regalía O simplemente pasar al siguiente nivel Es el tema del reclutamiento De los clientes Que ya Uno ya tiene Es decir Transformarse en un cerrador De los clientes Que uno ya tiene ¿Ok? Y prácticamente La idea principal de esto Es que El sistema H&M que uno tenga Que sea Un sistema poderoso Donde los mismos clientes Que uno va teniendo Tenga la capacidad Uno de invitarlos A estos eventos Como H&M Si una persona Ya tiene resultados Con los productos Y tiene Un resultado poderoso Y lo mandan a un H&M Y el H&M Que ustedes lo llevan El H&M tiene un poder especial Donde tiene testimonios De otras personas Que han tenido Diferentes tipos de resultados Y además de eso Diferentes tipos de testimonios En términos de De ganar dinero De ganar un poco más De tener cheques de regalía O sin embargo Formar un grupo Y una distribución De productos Entonces Es importante Que toda esta gente Al final El enfoque inicial Tiene que ser Llevar a la gente Este tipo de eventos Porque los eventos Son mágicos Los eventos Tienen una capacidad Que es muy difícil De lograr Cuando uno Si lo trata Uno va a ser solo Que es la capacidad De transmitir Entusiasmo Emoción Y principalmente Dar motivación Y inspiración A personas Que están buscando Una manera De mejorar Su calidad de vida Así que La historia Continúa así De los H&M Lo importante Es cerrar Estas personas Para que vayan Al siguiente 7S contigo Y también Después de esto Que vayan Al siguiente Evento de liderazgo O evento Extravaganza O el evento grande Que uno tenga En los próximos Que se hacen Cada 90 días Y esa es una De las claves Principales O sea Tener una conciencia De que todo lo que uno Hace en el negocio Tiene que ser orientado A distribución Mientras mayor Sea tu cadena De distribución Con los productos Más dinero Vas a ganar Más libertad Financiera Vas a tener Y en el futuro Enfócate 10, 15 años Más Cuando todas las personas Que no iniciaron Contigo Se estén Rentando Trabajando Todavía Tú vas a tener Construido Un cheque De regalías ¿Por qué? Porque te enfocaste En algo que se llama Distribución Y la distribución ¿Cómo la vamos a lograr? Teniendo distribuidores ¿Cómo tenemos distribuidores? Tienen resultado Con los productos Y los invitamos A los eventos Al H&M Luego al STS Y luego A las mega escuelas Y sistemas grandes Así que El enfoque total Es ese Enfócate en tener Más gente En el próximo H&M Y obviamente Todo esto Es un trabajo Diario Que se realiza Para tener Este crecimiento Imparable O sea En los próximos 90 días Haciendo este plan Teniendo gente En todas las reuniones No tiene por qué No tuvimos No cambiar En los próximos 90 días Así que Amigo y amiga Te dejo Desde Hawái Bendiciones Acá se despide Tomás Murphy Llegando a La libertad financiera Y a otros niveles En la escala De liderazgo Así que Desde Hawái Bendiciones Dejamos a ¡Muy! Gracias por ver el video.